La punta de la lengua, de la punta La punta de la lengua, de la punta Y digo mundo y no mundo, porque aquí se monda el mundo Aquí se enseña lo que en otros lugares no se atreven a mostrar Aquí es donde se bate el cobre y se transgrede Porque hay que transgredir para crear un mundo nuevo Y qué mejor lugar para entrevistar a los miembros de Matotumba Que este lugar que para nada es tumba Pero aquí tumbamos Bienvenidos Matotumba Matotumba ¿Por qué Matotumba? Matotumba es un colectivo de artistas gráficos que nos conocimos en la universidad en San Germán Empezamos a explorar con diferentes modos de expresar lo que estamos haciendo Lo que estamos aprendiendo en el momento y las cosas que nos interesaban también a cada uno Que tengan intereses comunes ¿Es un colectivo musical? ¿Es un colectivo musical? Bueno, se dio cuando nos reuníamos como estudiantes a pintar murales Y en el proceso de pintar murales también encontramos algún artefacto, objeto y empezamos a hacer sonido con él Es un instrumento que se toca sin tocarlo, físicamente tocarlo, sino funciona con la distancia del cuerpo, las manos del instrumento Ustedes hicieron un concierto que combinaba un video Un video estupendo Que los colores, la forma, los tonos, entraban y salían a veces con la música, a veces sincopados con la música ¿Cómo sería esa fusión? Se dio también inicialmente allí cuando hacíamos los murales y nos reuníamos a hacer los llameos de música Pues empezamos a traer proyectos videográficos que cada uno hacíamos Y los presentamos en televisores, en televisores de los viejos Y cada cual traía su televisor y ponía su video Entonces fuimos haciendo videos más, o sea que fueran más sincronizados con la música También manipulados en vivo, como los llameos son experimentales, son composiciones instantáneas Pues también los videos se convertían en composiciones instantáneas O sea que iban según lo que estaba pasando en cuestión de la música y movimiento ¿Cómo ustedes se deciden por un género musical o un instrumento gráfico en vez de otro? ¿Cómo se ha dado ese proceso? Yo diría que no hay género musical porque todos los trabajos son diferentes Entonces combinamos el noise, las guitarras, la música experimental, la psicodelia ¡Suscríbete al canal! Y va más allá de la música, es una fusión de género musical pero también de disciplina, de la plástica, de los performáticos. Dentro del performance pues canto una canción que es un clásico que mucha gente lo ha hecho y pues usamos la máscara y entonces pues sale la voz ahí como que más, es como un payaso ahí que habla como que ¡Bravo! Y de repente hago la presentación y dice su atención por favor, el grupo de música experimental Matatumba se dispone a asesinar la siguiente canción. Se recitan cosas en vivo como y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenado a la sombra, lobos de luna nueva, en sus colmillos cargan lo que quieran, cerdos tatuados, a la sombra. También han abundado ustedes en vídeos de animación, episodicos, donde se comienza una historia y se provoca al público a que esperen la continuación. Háblanos de ese proyecto que a mí me parece interesantísimo, el Hacho. Es un proyecto que comenzó con un colaborador de nosotros que se llama Miguel Chagua López, él es músico también. Entonces, ese proyecto se basa en la leyenda de campo puertorriqueña del Hacho. Trata de este campesino que se pierde en alta mar y... Esteban. 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 Entonces, pues para encontrar su camino a su hogar, ¿no? Tiene que quemar la cruz y entonces pasa una situación en que, pues, muere, revive. La cosa es que estamos trabajando en ese proyecto que ahora se ha convertido en un largometraje. Hemos ido a Europa, hemos ido a Estados Unidos. Hemos ido a México. 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 Bueno, los invitamos a esa próxima aparición de Mato Tumba. ¡Gracias! El mundo bizarro hasta los libros sugenan, sobre todo un libro acordeón, porque aquí la imagen se une a la palabra, al sonido, pero sobre todo a la provocación. Luis Paré, que es propietario, director, agente cultural, palabra importante en este momento. ¿Cómo surgió Mundo Bizarro? Pues mira, nosotros empezamos publicando libros de forma independiente hace cinco años, yo y mi esposo. Es un negocio familiar. Empezamos publicando libros, compilaciones de cómics. Deseamos convocatorias de cómics e ilustraciones. Después de esas publicaciones de colectivos, empezamos a publicar libros de ilustración y novedad gráfica de artistas locales. Empezamos a viajar a diferentes convenciones y festivales en San Francisco y New York. Y después de ahí, pues empezamos con la preocupación que no había un sitio para cultivar esta cultura. Y pues creamos este espacio. Aquí hay desde cartas, saínas, barajas, libros gráficos donde el mural se desdobla en la página. El acordeónico. Tengo libros importados como el acordeónico. Y libros importados es francés, ¿verdad? Es francés. Tenemos de Francia, de Alemania, de Inglaterra tengo muchos libros. Tengo de Chile, una editorial de Chile que estoy trayendo. Y no solamente, no te limitas a publicaciones, aquí hay esta escultura extraordinaria. Sí. Eso es un, tenemos lo que dicen designer toys, juguetes de diseñador. También estamos trayendo esa cultura aquí. Eso es de un artista puertorriqueño, José Tomás. José Tomás es un vejigante, todo es costumizado por él, hecho en plástico. Es una de las, la exhibición, la serie se llama Plasticization. ¡Qué extraordinario!